¿Qué onda? ¿Te sientes abrumado porque tus procesos de testing se atoran debido a que el software moderno y estas metodologías ágiles? Pues en este episodio vamos a explorar los cambios en la evolución del software y las prácticas ágiles, viendo cómo afectan a nuestras estrategias de testing. Descubramos cómo adaptarnos a estos cambios y a evolucionar nuestras prácticas de testing. Depende de a quién le pregunten, en los últimos 3, 5 o 10 años han habido algunos cambios fuertes en tecnología y se agrupan en tres grandes cosas. Uno fue la evolución que hemos tenido desde cascada hasta metodologías ágiles y ICD y cambian todas estas cosas. Otra ha sido la evolución que hemos tenido desde monolitos hasta servicios y microservicios, que nuestras aplicaciones ahora ya son un poco más segmentadas. Y luego tenemos la migración que hemos tenido desde abajo en el sótano, desde nuestros servidores físicos que tenemos allá abajo, hacia las nubes elásticas que tenemos allá en el infinito etéreo de Amazon WS y todo eso. Y estos cambios han hecho que el testing tradicional, el que estábamos acostumbrados a hacer, o como lo tradicionalmente hacíamos, no sirva o que nos haga la vida difícil. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes nos han quedado un segundo viernes del sprint tratando de arreglar automatizaciones que se fallan, que son malas o que a lo mejor son incluso muchísimas? O que fueron hechas y están automatizadas en capas que a lo mejor no nos conviene o que no siguen los pasos más eficientes. Por lo cual es bien importante conocer estos cambios y cómo nos impactan en todos nuestros procesos de QAI testing. Así que vamos a darle una repasada y una verificada a cada uno de estos cambios y vamos a ver en qué impactan, de qué se tratan y qué podemos hacer al respecto de ellos. Ahora, cada uno de estos cambios es un tema muy grande en sí cada uno. Hoy les voy a dar una repasadita rápida y después vamos a hacer unos videos de cada uno de estos tres componentes. Ahora, como les decía, el primer cambio o mutación que hemos tenido ha sido de metodologías. Anteriormente usábamos las metodologías de tipo cascada y ahora nos hemos movido a las metodologías de tipo ágil. Y bueno, vamos a definir cada una, ¿no? Primero, ¿qué es cascada? Bueno, esta era una metodología donde hacíamos al final de un proceso muy largo una macro liberación de todo nuestro software. Previo a esa gran liberación teníamos fases muy separadas. Primero se analizaba qué se necesitaba, después se iba haciendo el plan de hecho que se iba a hacer, luego se hacía, luego se probaba, luego se liberaba y al final ya se entregaba un software sototote. Y por lo mismo de que tenía que entregarse ya, era lo terminado y ahí San Juan se acabó, había que probarlo absolutamente todo y hacer muchos ciclos antes de esa gran liberación para que garantice que estuviera bien. Pero esa macro liberación era muy manual, era un proceso totote, era muy pesada, solo cierto nivel dios de acceso a servidores y plataformas podía hacerla. Era todo un show, era un gran zafarrancho. Y por lo mismo la gente pues no la quería repetir, podías destruir el servidor, podía estar inestable, habían un montón de cosas que podían salir mal. Y por lo mismo una vez que ya estaba liberado, era muy difícil arreglar o dar vuelta atrás o modificar o parchar. Sí pasaba, pero se auditaba lo más posible. Entonces por lo mismo antes queríamos tener todo lo más probado posible antes de salir y liberar. Ahora vamos a ver las metodologías ágiles. En estas todo el trabajo que vamos a estar haciendo, primero si hay un periodo donde nos tardamos un rato para sacar el MVP, el Minimum Viable Product o el Producto Mínimo Viable. ¿Qué es eso? Bueno, el MVP es la función más básica del software, del proyectote que vamos a crear. ¿Por qué? Porque en metodologías ágiles no vamos a crear el producto ¡Wow! ¡Fum! Ya está toda la funcionalidad. No, vamos a estar liberando funcionalidades de tanto en tanto y de a poco en poco. Chiquitos cambios, chiquitas mejoras, chiquitas agregamos poquito acá, poquito allá, que ahora puede hacer esto, ahora puede hacer aquello, en lugar de una sola cosototota que haga todo de un jalón. Y por lo mismo de que estamos aventando a este nuevo software Pequeñas Cosas, esta liberación es más automatizada que pues casi cualquier miembro del equipo en teoría la debe de poder iniciar y mandar. Y pues un impacto es que al estar liberando de a poquito y no esta cosa grandísima como en la cascada, pues podemos ir probando de a poquito. Liberas una cosa, pruebas esa pequeña cosa, liberas otra cosa, pruebas esa otra pequeña cosa. Y así sucesivamente. Y algunos dirán, bueno, es que la segunda cosa puede afectar la primera. Sí puede ser, pero por lo mismo de que vas liberando de a poquito y generalmente puedes regresar porque tienes piececitas, ahorita vamos a eso, puedes arreglarlo en el siguiente sprint porque viene otro nuevo cambio, o lo echas para atrás, lo arreglas y ahora sí lo liberas. Ahora, ¿qué impactos tiene esto en testing? Bueno, como les decía, en cascada, pues íbamos a probar todo de un jalón y hacer algunos ciclos de prueba, regresiones y demás para ver que todo funcione bien y aventar ese todo a producción. Hoy en día, con procesos ágiles, pues se prueba de a poquito. De nuevo, no se puede ni se debe de poner la prueba de todo en una liberación continua o ágil. Esto porque haría sus pruebas automatizadas súper lentas, súper ineficientes y no queremos detener el pipeline. Un gran pecado en liberación continua y ágil es alentar el pipeline. Otra cosa es que en los tiempos de cascada, pues se probaba todo y todo, 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 justo antes de liberar. Justo unos momentos antes de liberar, vamos a probarlo ahora sí. Ahora, en metodologías ágiles, se debe de probar más o menos a todo momento. Tenemos el shift left, shift right, shift up, shift abajo, shift alrededor. Tenemos que estar probando en todo momento y no solo, como les ha de haber pasado a muchos, el viernes segundo del sprint cuando ya quieren liberar sus pedacitos a producción. Como se prueba a todo momento los componentitos que estamos liberando, pues se puede fácilmente liberar, ¿no? Ahora, en la época de cascada, como era la fase de testing, iban avanzando fases, pues solo el tester podía iniciar las pruebas. Solo el tester podía decir sí, no, falla, bla, bla, bla. Y bueno, en metodologías ágiles, todo mundo debería de poder iniciar las pruebas. Todo mundo debería de poder hacer, ejecuto rápido esto. Unitesting está pasando a todo momento con mi software. Libero, compilo, ya está. Todo esto, casi todo mundo en el equipo debe de estar consciente y poderlo ejecutar en metodologías ágiles. Otra es que, por lo mismo de que los proyectos de cascada eran grandotes y era una sola pieza, ahorita vamos eso, se automatizaba todo en el frontend. A veces ya se fueron los developers, a veces ya nadie me dice nada y tengo que automatizar el frontend porque es lo único donde puedo. Y solo podía automatizar con muchos pasos porque había que hacer el login y luego el acceso y luego el menú 1 y ahora sí le doy a lo que quiero probar. Ahora en metodologías ágiles tenemos servicios. Ya no debemos de estar automatizando tanto en el frontend porque tenemos servicios, acceso a los developers y sabemos en la capa abajo que se puede probar más eficiente, más rápido, más modular. Esta modularidad nos permite integrar nuestras pruebas junto con el software, que en épocas de cascada pues era totalmente separada las pruebas y el código de software. Les reto a que en tiempos de cascada casi nadie vio código del software. Y todo esto les puede sonar un poquito los principios de la pirámide de automatización. Si quieren aprender más de la pirámide de automatización y dónde es más eficiente, chequen el link ahí en la esquina. Ahora, las recomendaciones para hacer frente a estas metodologías ágiles es primero, no traten de probarlo todo. Ya no son regresiones de cascada en las que tenemos las macropruebotototas que hay que hacer 20 mil cosas. No, prueben solo lo que se está liberando en ese sprint, solo lo que puede haber algún impacto y tampoco se preocupen tanto. Enfóquense en que la prueba cheque y si hay algo en producción, hagan su shift write, luego vamos a otro episodio con eso. Otra es que sus automatizaciones deben de ser rápidas y puntuales. De nuevo, ya mencionamos la pirámide, pero sus automatizaciones no deben de tener tantos pasos, no deben de estar brincando por todos lados, no son pruebas exploratorias automatizadas. Son pruebas de elementos puntuales que se ejecutan rápido, que las podemos poner en paralelo y que salen muy bien. Otra cosa que tenemos que hacer es habilitar a todo nuestro equipo para que pueda automatizar, ejecutar, que puedan hacer las pruebas y que no seamos nosotros los cuellos de botella. En esencia, hay que hacer un shift left para que todos puedan probar, que todos se ejecuten, pero donde nosotros los testers profesionales les digamos qué hay que hacer. Ahora, otro cambio que hemos tenido es que nuestras aplicaciones ya no viven en monolitos, en esta caja fija que es una macroaplicación todo junto, sino que ahora se ha evolucionado a aplicaciones distribuidas, modulares, hechas a base de servicios. Así que vamos a ver qué se trataba cada uno. Primero, los monolitos eran, como les digo, una macroaplicación todo en uno. Por eso monolito, un cuadro totote, donde adentro vivía front-end, back-end, casi todos los procesos, todo en ese cuadro. Y si íbamos a hacer un cambio, íbamos a liberarlo o teníamos que instalarlo, se tenía que reiniciar, actualizar o instalar todo. O sea, si se apagaba, se instalaba y se prendía todo. Y por lo mismo, de estos procesos, las liberaciones eran latosas, medio lentas. Había que tener, como les digo, nivel Dios para poder ser o dar permiso a que se hiciera esta liberación o se corriera este instalador o hacer la configuración necesaria. Y por lo mismo, hacer un rollback. Una vez que se instalaba, pues aquí traigo un cambiecito. Óyeme, no, tengo un macroinstalador. Era dificilísimo. Y estas soluciones, si bien sí estaban un poquito partidas, teníamos el front-end en web, teníamos en medio la aplicación y la base de datos por ahí, o varias bases de datos, pero no eran en realidad muy distribuidas. Matas uno y se muere todo. Algunos tenían algunas instancias. Por ejemplo, los servidores de aplicaciones, pues tenían tres copias o algo así con un load balancer que mandaba cada uno, pero eran como que los primeros pasitos de que realmente fueran modulares y no un monolito. Por lo mismo, las aplicaciones eran C, o sea, se mandaba todo al cliente y el cliente respondía con todo. Entonces se iban mandando unos paquetotes que a lo mejor se acuerdan, había que refrescar toda la página. Y por lo mismo, cada dispositivo del que queríamos generar una aplicación, había que hacer una aplicación nueva. Una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación para el Internet of Things, y así cada una. Era un desmán, era horrible. Y por lo mismo, estas automatizaciones de que venía todo, pues se tenían que hacer en el frontend, con muchos pasos, similar a lo que ya habíamos visto en la cascada. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones en servicios? Bueno, estas, como les decía hace rato, se libera el MVP y después se va agregando de a poquito, pedacitos, pedacitos, le vamos agregando hasta que llegamos. Pues no llegamos, en teoría, las aplicaciones ágiles nunca se llega porque estás continuamente mejorándolo. Si no, pregúntenle a Gmail, ¿ya llegó alguna vez? ¿Alguna vez va a llegar a la versión absoluta la mejor del mundo? Y estas aplicaciones, pues están hechas, como les digo, de piezas pequeñas. Están hechas de servicio. Cada uno es independiente y hace una cosa. Ya que hablaba de Gmail, bueno, tenemos el servicio de envío, tenemos el servicio que borra, tenemos el servicio que hace attachments, tenemos todos unos pedacitos que hacen cada una de estas cosas. Las liberaciones, pues se van haciendo de a poquito sencillas, por lo mismo de que, pues son serviciocitos, casi, casi te enfocas en esos pedacitos. Cada uno de estos pedacitos muchas veces puede ser un microservicio y vivir independiente, vivir en otro lado o no tener nada que ver a lo mejor con nosotros o con el datacenter o donde lo tenemos. Y por lo mismo, hacer un rollback es bastante sencillo porque cada uno de estos servicios o microservicios, pues son medio independientes. Entonces, lo matamos, sacamos una nueva versión. Es más, podemos tener muchas versiones al mismo tiempo de un mismo servicio e ir dando de baja a las viejas y levantando las nuevas para que el usuario no sabe a qué servicio o qué versión de nuestro servicio está hablando siempre y cuando nos regrese algo. Y estas aplicaciones que están basadas en servicio, pues en una pantalla, no sé, cuando hacen un clic, cuando hacen una acción, no se carga todo. Yo recuerdo hace mucho, habían aplicaciones de calendario que le dabas expandir el calendario y se cargaba toda la página para hacer el calendario. No, hoy en día haces una acción y solo el microservicio está afectado. Con esto pueden tener miles de capas, componentes, regados. Ya no es como antes front, back, base de datos. No, es un árbol de Navidad de componentes. Y por lo mismo de que se basen estos componentes, pues se puede crear una aplicación muy fácil en el escritorio, en el móvil, en internet, y que cada una de estas hable solo al servicio que hay detrás. Y por lo mismo de que estos serviciocitos, estos componentitos, pues están muy independientes, si se muere uno, no se muere el todo. Entonces es muy eficiente. ¿Y cómo nos impacta en el testing? Bueno, como testers tenemos que estar conscientes de esta arquitectura que ahora es compleja. Hay muchas cosas moviéndose al mismo tiempo y que esta ya se actualizó, esta tiene versión vieja y nueva al mismo tiempo, esta otra se conecta para acá, a veces es por aquí. Hay muchas cosas que tenemos que estar muy conscientes. Y por lo mismo, si tenemos automatizaciones viejas de muchos pasos que van de a poquito, suelen ser ultra frágiles, porque un cambiecito rompe todo. Y vamos a tener cambiecitos por todos lados. No debemos de enfocarnos de nuevo, pirámide de automatización. No debemos de hacer ese tipo de cosas. Es importante que como testers tengamos acceso o al developer o a los servicios o algo que nos muestre estos servicios y entenderlos como un swagger o saber qué hacen si son de un third party o algún proveedor. De nuevo, tenemos que entender esta modularidad y de que al mismo tiempo están aislados, pero que conectan globalmente. ¿Cómo vamos a probar eso? Entonces, algunas recomendaciones. Primero, enfóquense menos Selenium y más Postman. De nuevo, pirámide de automatización. Estas pruebas deben de ser pequeñas y continuas y orientadas a estos servicios. Por lo mismo, tenemos que tener más pruebas, nada más de servicio, de tipo contrato, de tipo unitarias, de nada más revisar qué entrega y qué sale. Enfocarnos a los servicios, no tanto al frontend. También un elemento muy importante es la observabilidad para que podamos detectar defectos o trazabilidad. Porque, como les digo, este servicio aparece, desaparece y tenemos versión 2 o varias versiones de cada uno o regados por todos lados. ¿Cómo sabemos cuál es, dónde pasó el defecto o qué pasó? Hay que tener mucha observabilidad y trazabilidad. Y, por favor, piensen en el performance. Está regado por todos lados. Cada uno de estos serviciocitos tiene su propio performance. Que, de nuevo, performance no descarga. Video ahí en la esquina para que les quede claro. Y, por último, tenemos los movimientos de los servidores del sótano a la nube etérea. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el sótano o el cuarto de servidores o el data center de su empresa que, a lo mejor, en el pasado muchos vieron que había un cuarto con refrigeración dedicado a muchas cajas acá que, pues, eran tal cual monolitos de servidores y de aplicaciones. Y una característica de esto es que la empresa, organización o nuestro equipo éramos responsables de ellos. Había que actualizarles el sistema operativo, que si Windows tiene que bajar no sé qué, hay que darles electricidad, hay que ponerles toda la maraña de cables de red, hay que ponerles calefacción especial porque no se van a calentar y una infinidad de cosas que teníamos que tener cuidado. Y cuando teníamos que hacer liberaciones, pues, tenía que ser en eso si había que convencer al que tiene el password del admin, la gente de infraestructura o los de soporte que estén contentos que sí el sistema operativo para que no fallen cosas y todo eso. Y tener toda esta infraestructura, pues, generalmente era carísimo. ¿Y saben qué es lo peor? Que no siempre lo usábamos al 100. No nos convenía. Tratábamos de estar lo más cercano, pero muchas veces teníamos 10 servidores que, ¿y quién usa eso? No sé, los tenemos por si acaso. O los tenemos para la segunda versión de esto. O los tenemos de este tamaño, pero no todo mundo los accesa. Y eso era cuando no los usábamos al 100. Si necesitábamos más del 100, era un relajo porque había que presupuestar, hacer un pedido y que nos llegue el proveedor, instalarlo, configurarlo. Era un rollo totote. Y no se diga implementar un ambiente de pruebas. También había que conseguir extra, había que configurarlo, había que garantizar. Era un show tenerlos en el sótano de nuestra empresa como servidores físicos de metal ahí en carne viva o en metal vivo. Ahora, la nube es tener a un proveedor que nos va a dar dónde poner nuestros programas. Ya, todo está listo y está muy orientado a servicios. Claro, se pueden poner monolitos completos y conozco muchas organizaciones que ahí está su cajota y la trepan a la nube. No es lo más recomendable, la nube no está optimizada para eso. La nube está optimizada para servicios y microservicios. Pero teniendo las cosas en la nube, te quitas de todo lo administrativo de estar comprando, administrando, dándole poder. Solamente cuidas que están ahí ves una plataforma donde se te dice cómo está tu nube y listo. Y por lo mismo de que están en otros lados, pues las liberaciones son automatizadas, son más fácil y pues si necesitas más power, más servidores, pues nada menos levantas. Es fácil, muy rápido, aunque tiene un doble filo. En la nube pagas por lo que usas. Tienes tu medidor como de electricidad en lugar de tener allá abajo el generador. Entonces, si quieres crear, ah, vamos a hacer 10 ambientes de pruebas, tienes que pagar 10 ambientes de pruebas. Entonces hay que tener cuidado. Es muy óptimo, pero nos podemos ir de paso. Pero al mismo tiempo sí les recomiendo, como ya hablamos de servicios, no tienen que crear todo el monolito. Pueden levantar rápido una instancia de un servicio, probarlo, destruirlo, pasa, no pasa, todo bien. Y es súper express y eficiente. Ahora, ¿qué diferencias nos trae en testing? De entrada, pues hay una capa de seguridad un poco importante. Ya no estás adentro de la oficina, ya tienes que tener cuidado cómo se acceden desde cualquier lado del mundo porque probablemente tu nube está en otro lugar del mundo. Pero algo muy padre es que puedes crear fácilmente un ambientito de pruebas. Y digo ambientito porque de nuevo, en teoría son servicios. Si tienes monolitotes, bueno, hay que crear otro monolitote. Se puede, es muy fácil y en teoría eficiente, pero pues va a salir caro. Pero sí, puedes crear cualquier ambiente chiquito o grandote rápido, correr tus pruebas y pueden ser efímeros. Así que tiene una ventajota. Pero un riesgo también es que cuando hay errores, pues ¿dónde está? ¿Dónde fue el error? ¿Dónde hubo? Ya es que ya no existe. Ya se destruyó ese ambientito de pruebas, ese contenedor. Puede ser un poco mareador, ¿no? Y aparte van a ver que tiene muchísimo Docker y Kubernetes y Lambdas y cosas acá que pues nos pueden marear un poquito. Así que pues, ¿qué recomendaciones, no? Primero, pues tengan mucho cuidado con esta seguridad de acceso. Es como tester, muy importante que no seamos el que mete la pata con eso. Aparte, también tengan en cuenta y aplíquenlo, háganlo, creen rápido su ambientito de pruebas, levanten una instancia del servicio, no creen, no quieran correr todo, creen una instancia de rápido porque la pueden crear, probar y destruir de volada. Nunca vayan a querer crear todo a menos que tengan una solución en monolito o con muchos componentes. De ser de muchos componentes, pues creen solo los componentes, pruébenlos y mátenlos. Y sí, recomendación importantísima, similar con los servicios microservicios, pues necesitan observabilidad, necesitan tener trazas, logs y saber dónde ocurre qué cosa, porque en especial en la nube, desde que van a hacer elásticos crecer, se van a multiplicar. Tengo 10 de la misma instancia, ¿en dónde fue el error? Y último, pues les recomiendo entender muy bien de Docker, de Kubernetes, de todo esto, de instanciar, de elasticidad, porque se van a enfrentar a ello, si no es que ya lo están enfrentando. Y pues como les digo, estos cambios, pues sí están sacudiendo a todo el testing y es súper importante que ustedes los entiendan, sepan implementar, sepan probarlo y si lo saben, van a estar adelante de casi todo mundo. Todo esto a través de entender cómo implementar técnicas de testing continuo, testing modular, shift left, shift right, shift up, shift down, y ahí los cuatro, no estoy bromeando, tienen que saber bastante de cómo aplicar todo esto. Y sobre todo, piérdanle el miedo a la nube, chequen video de una presentacióncita al respecto. Y si quieren saber más de observabilidad, bueno, acá está el episodio. Y pues también la pirámide, les voy a repetir, la pirámide hasta el cansancio. Pero espero bueno que hayan aprendido muchísimo y que sigan pasándola chido. Chao.